En horas de la tarde del jueves se registró un accidente de tránsito sobre la vía San Gil Bucaramanga, según reportó la IPS Ambulancia Cismedic, quienes en compañía de bomberos de Curitiba y Policía Nacional Seccional de Carreteras atendieron la situación. Un vehículo que transitaba por la vía al parecer perdió el control saliéndose y rodando aproximadamente dos metros. La emergencia dejó una persona lesionada, la cual fue auxiliada y llevada a un centro de salud. Las autoridades indagan para determinar las causas que generaron este siniestro vial.